Hola, ¿qué tal? Alumnos de tercer grado de la Escuela Secundaria General Nº 5, Operador Cuauhtémoc. Sus maestras de Ciencias 3 con énfasis en Química, hemos preparado este video para resolver algunos de sus videos. El siguiente tema que vamos a ver es, ¿qué es el magnetismo? Donde el aprendizaje esperado será analizar fenómenos comunes del magnetismo y experimentar con la interacción entre imágenes. Hola, buenos días. El día de hoy te voy a invitar a que observes una serie de fotografías, analízalas bien y observa qué es lo que tienen en común. Si observaste las fotografías, te darás cuenta del tema que vamos a ver hoy, que es el magnetismo. El magnetismo es un conjunto de fenómenos físicos, hechos por campos magnéticos, los cuales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión en los materiales. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético. Al observar este imán nos daremos cuenta que tiene polo norte y polo sur, y observamos al mismo tiempo su campo magnético. Vamos a observar esta lámina. Veremos un campo magnético. Este campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción, que da lugar a un campo magnético estático, si es constante. Por otro lado, una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque sea estacionaria. Recordamos que un imán tiene polo norte y un polo sur. Y observarás en la lámina que si dos polos del imán iguales se unen, estos imanes se repelen. Y si dos polos del imán diferentes se unen, estos se atraen. Y observarás en la lámina que también la Tierra tiene polo magnético norte y polo magnético sur. Tomando en cuenta esta característica que tiene el magnetismo, veremos la experimentación con la interacción de imanes. Como puedes ver, en la puerta del refrigerador, hay objetos que tienen imanes en la parte posterior que hacen que se peguen. En estas fotos, observamos el uso de los imanes, cargando grandes cantidades de hierro. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse y su fundamento está basado principalmente en las propiedades de las agujas magnetizadas. A través de una aguja imantada se señala el norte magnético de la Tierra. El tren bala es un sistema de transporte que utiliza imanes, los cuales guían y dan propulsión a este vehículo. Utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión a base de la levitación magnética. Este tren bala, que es de Japón, ha alcanzado velocidades de 250 km por hora sobre las líneas diseñadas con imanes. Ahora, vamos a realizar experimentos muy sencillos que tú puedes realizar en casa. Observa esto. Al observar estas fotos, vas a investigar y escribir lo que está ocurriendo en base al tema visto. Así también, investigarás cómo se elabora una brújula y su importancia. Es conveniente que trates de ver qué otros experimentos puedes llevar a cabo en casa. Toda esta información la pondrás en tu carpeta de evidencias. Gracias. Anhelamos y confiamos que este video haya sido de tu provecho. Síguenos mandando todas tus dudas. He aquí la dirección del blog. Hasta pronto. Hasta pronto.